El presidente y CEO de Siemens México, Centroamérica y el Caribe, Alejandro Preinfalk, informó que más de 700 estudiantes y maestros de Guanajuato del IECA han sido capacitados gracias a un convenio con el gobierno estatal. También informó que como parte de las acciones que se implementan en Guanajuato, se medirá el nivel de madurez de la industria digital del estado con el objetivo de desarrollar estrategias para el fortalecimiento en diversas áreas tecnológicas. Durante las actividades del primer día de la Hannover Messe Industrial Transformation México, Alejandro Preinfalk presentó la Ciudad Virtual Inteligente de Siemens. Siemens opera en cuatro sectores principales, el industrial, energético, de salud y de infraestructuras y ciudades. TV4 Noticias